Hoy es por el delito de sedición, ayer era porque Podemos estaba en el Gobierno, antes de ayer era porque pactábamos el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña. Da igual, hemos asistido hasta en 11 excusas que lo que ponen de manifiesto es que hay una parte de la derecha reaccionaria de este país que no quiere que cambie nada en relación con la composición del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que muestra evidentemente que el señor Feijóo no tiene capacidad y no tiene el liderazgo suficiente, la autoridad dentro de su partido para poder llevar a cabo algo tan democrático como el cumplimiento de la Constitución y que al final, a pesar de que un acuerdo está ya consensuado, de que está solo pendiente de la firma, se despierta la derecha más reaccionaria a través de sus diferentes terminales y terminan moviéndolo de la posición que escasamente unas horas antes había pastado. Creo que también se ha puesto de manifiesto que no tiene equipo y por tanto que no hay personas en su entorno que sean capaces de trasladarle prioridades, criterios sinceros, criterios honestos, y esto también es un problema muy importante. Y en tercer lugar, creo que el Partido Popular ha perdido el norte, es que no tiene un proyecto de país, ni tienen proyecto, ni tienen líder, ni tienen equipo. Y esto es lo que yo creo que ha puesto de manifiesto el señor Fijo desde esa inconsistencia y por tanto siendo falso, ni su imagen de moderación, ni su imagen de líder experimentado. Creo que el Partido Popular no tiene ninguna excusa para explicar a los ciudadanos porque no cumple con la Constitución, pero uno no puede someter el cumplimiento de la ley a que se legisle en un sentido o se deje de legislar en otro sentido. Eso no lo podemos hacer los ciudadanos en particular, no lo puede hacer un partido político. Pierde España, pierde la justicia, pierde el señor Fijo sin duda, porque ha perdido toda la credibilidad que traía en términos de moderación y en términos de que venía a regenerar a su propio partido y yo creo que gana la señora Ayuso. ¿Ve a Podemos dentro del Gobierno hasta el último minuto de la legislatura? Hay que preguntarle a ello esto, pero yo creo que la estabilidad del Gobierno de coalición marca que van a estar durante todo el tiempo, que dure la legislatura y no hay ningún dato que me permita pensar lo contrario. Yo tengo un diálogo muy fluido con Podemos por todas las normas que se ponen en marcha y por la propia naturaleza del Departamento de Hacienda, que habla todos los días con todos los ministerios y por tanto los veo en una situación muy estable dentro del Gobierno, más allá de que en ese espacio político esté habiendo discusiones que ellos mismos tienen que responder a ellas. Es decir, la política tan líquida, tan volátil que vivimos, en donde de un mes a otro se producen circunstancias de conocimiento, de valoración de líderes que se sujetan al diente de sierra, no me resultan válidas, porque al final cuando los ciudadanos votan, votan en relación con algo que se va asentando y creo que se va asentando de forma clara que este Gobierno ha sido un Gobierno que ha tenido que afrontar unas dificultades tremendas. España está en riesgo de recesión. Los indicadores económicos no marcan eso y yo diría que todo lo analista, no solamente el Gobierno a nivel internacional, a nivel experto, no plantean que España vaya a entrar en recesión, todo lo contrario, lo que dicen es que podemos estar en los crecimientos más fuertes del conjunto de la zona euro, por delante de Francia, de Alemania, de Italia, un crecimiento sólido que siguen dándolo todos los organismos y que por tanto se aleja esa perspectiva de recesión. La inflación, desde el último dato, y esto en un 7,3, está indicando que a pesar de la dificultad que estamos viviendo, estamos caminando ya en la parte descendente de la curva. Ministra, ¿y se puede rebajar el IVA al 4% de los productos básicos de la cesta de la compra? No está indicado la rebaja del IVA en este momento, no lo digo solo yo, lo ha dicho el comisario, por ejemplo, Gentiloni, que desaconseja una rebaja general del IVA y por tanto que sea ese el impuesto que permanentemente estemos tocando y ya cuando la situación escampie un poco en relación con la inflación, que ha alterado un poco toda la agenda que el Gobierno tenía prevista, pues abordaremos otros cambios estructurales en materia fiscal que, como ustedes bien conocen, fueron dictados también por el Comité de Expertos y que lejos de que sea algo que se queda ya definitivamente fuera, se retomará en el momento oportuno, algunos de ellos, impuestos verdes, que son muy importantes para seguir premiando comportamientos sostenibles con el medioambiente. Ojalá el año que viene, en el año 23, asistamos a más acuerdos en materia de diálogo social y las presiones que siempre ejerce la derecha reaccionaria, no hagan mella en la COE, porque hasta la fecha creo que el señor Garamendi sí ha dado muestras de independencia respecto a esas cuestiones.